El grupo radiofónico Radiorama de Minatitelán, Veracruz, hizo la presentación oficial del cambio de cuadrante de sus emisoras, la poderosa 105.7 y romántica 88.5 a frecuencia modulada, significando para la empresa avances importantes que generarán cambios y mayores oportunidades para inaugurar tal acontecimiento, fue el diputado Flavino Ríos Alvarado y el alcalde de Cozoleacaque, Veracruz, Cirilo Vázquez Parisi, quienes de manera simbólica encendieron la transmisión de estas emisoras a FM. Hacemos oficial la presentación de nuestras dos emisoras en el cuadrante de FM, la poderosa 105.7 y romántica 88.5. Después de muchos años de estar en el cuadrante de AM, nuestra empresa decidió por fin lanzarnos como FM y pues ahora sí, a dar lata y a estar ahí haciendo ruido en el cuadrante. Significa un crecimiento impresionante, muy importante. La verdad la FM a nivel nacional y mundial, podría decir yo, ya no la pelan. Y pues en FM podemos competir, podemos estar a la vanguardia sobre todo en tecnología y sobre todo la venta de la emisora va a estar un poquito más sencilla, podría decirse así. Y bueno, representa la verdad un cambio muy fuerte para nosotros, tanto, pues digo, auditivo como de imagen y todo lo que representa ese pasito. Es importante mencionar que ahora, con este cambio, se les dará oportunidad a los jóvenes universitarios de realizar sus prácticas profesionales en Radiorama Minatitlán. Se incrementa la plantilla laboral, sin embargo, también vamos a abrir oportunidades para prácticas a los universitarios, para que hagan ahí sus servicios, sus prácticas profesionales. Obviamente todo es llegando a un acuerdo con ambas, con las universidades, sobre todo que hay aquí que cuentan con la carrera de comunicación y pues abrirles esa oportunidad, que es muy difícil, sobre todo en este tipo de medios. La modernización de toda la tecnología ha hecho que haya avanzado tanto la comunicación y la información. Y las tecnologías de la información y la comunicación llegan a todos los hogares, inclusive en el proceso de enseñanza-aprendizaje de muchos, muchos temas a nivel local, nacional, internacional y mundial. Esto nos alegra que Minatitlán sea una de las ciudades, uno de los municipios que contengan el entusiasmo de poder difundir a todas las entidades vecinas estación de radio como la que hoy hemos visto que se ha inaugurado. Además del anuncio del cambio de cuadrante AFM, se entregaron reconocimientos a locutores con más de 20 años de trayectoria.